Pulso Virtual ¿Qué dicen las redes sociales? ¿Cuáles son las posiciones de los aficionados? André, aquí está el Pulso Social y el Pulso Virtual Sí Más bien Y también, desde ya aprovechamos para que podamos abrir unos minutos la línea telefónica y que la gente pueda hacer sus consultas al 90522000 pero antes se nos lee algo Este es el momento para que ustedes puedan participar por supuesto, dar su opinión a través de las redes sociales o al 90522000 Hay muchísimos comentarios en el Twitter arroba Radio Monumental y por supuesto en el Facebook Dice Gustavo Solís para doña Epsi Campbell O sea, que van a cerrar señal cuando juegue la Champions porque la patrocina una cerveza en este caso Heineken dice Gustavo Solís Pablo Campbell Sí, tal vez doña Epsi No sé si le da la respuesta No, efectivamente lo que estoy diciendo es que mayor publicidad genera mayor consumo y si ponemos publicidad nacional genera mayor consumo y eso es un impacto a la salud pública Pablo Campbell dice Don Hoover, donaciones al fútbol No, Don Hoover, eso no es posible eso no existe en el fútbol Bueno, eso demuestra como le decían los compañeros ahora en el café la responsabilidad social si la empresa de verdad tiene una política de responsabilidad social no le interesa vender más y se preocupa por la salud pública eso es responsabilidad eso es ser responsable porque de hecho fue lo que dijeron los compañeros ¿por qué no se prohíbe en los eventos de toros? están llamando a la responsabilidad y reconocieron que incluso hasta las actividades que sí están permitidas por el Ministerio de Salud deben ser prohibidas según dijo Don Luis para que vean que entonces el tema es de salud pública para mí y eso es lo que defendemos que haya patrocinado el deporte excelente pero no a costillas de la salud pública Ahí está la respuesta para Don Pablo Campbell dice Tatiana Blandón debate monumental la obesidad es un problema de salud en Costa Rica igual que el alcoholismo y aún así se permite publicidad y de algunas empresas por ejemplo en el caso de McDonald's específicamente Tatiana Blandón Eso tal vez Don Luis que tiene el tema casualmente yo no me quiero meter aquí ni enfocar el tema hacia la salud únicamente porque al final yo puedo decir tantas cosas en el tema de la salud no, no es que es muy amplio entonces yo le digo por eso puse el caso de la obesidad infantil es que deberíamos de preocuparnos porque el 25 o el 29% de la población de entre 5 y 12 años son obesos en este país Don Luis y entonces ¿cuál es la promoción de la salud? que podríamos hacer desde el punto de vista del deporte la actividad física y la recreación hacia esos niños que no hacemos Don Luis yo nada más quisiera sumar a lo que usted está diciendo dos cosas la primera en efecto cuando ya en este país reconocimos que teníamos un problema de salud ya hay unas políticas en comedores escolares y en en la promoción de las meriendas de los niños para promover una alimentación sana eso hay que multiplicarlo por 100 pero sería totalmente contraproducente que reconociendo que hay obesidad que tengamos en las escuelas ventas de comida no saludable por ejemplo totalmente contraproducente entonces creo que si hay un tema de promoción de la salud pero lo que no podemos hacer es reconociendo un mal haciendo promocionando actividades que agravan el problema que tenemos no no pero es que cuando hablamos no puede ser un pedacito doña Eze perdón la salud es integral entonces por eso entonces donde están los educadores físicos de primaria y del kinder están en secundaria y que hace el ministerio de educación perdón usted no puede hablar de cositas nada más no estoy diciendo eso usted dice lo de la alimentación de los comedores y estoy de acuerdo con eso doña Eze pero es integral no pero total lo que le estoy diciendo es que en efecto cuando usted tiene identificado un problema tiene que tomar medidas para atacar el problema entre otras medidas también estoy de acuerdo en que la educación la educación deportiva en los niños de escuelas desde preescolar y escolar sea intensiva el hecho de que no lo diga no quiere decir que no estoy de acuerdo y que solo tenemos que hacer cositas lo que sí quiero decir es que con que vayamos avanzando en los temas en donde podemos avanzar eso va por el camino correcto vamos con dos posiciones últimas una del sí y otra del no aquí nos dice este también Javi Arroyo para los del IAFA porque si se dice que al manejar no se tome la autopista general Cañas está totalmente llena de imperiales y antojan pone Javi Arroyo dice y también para los señores aquí teníamos también la respuesta en los deportes de carros eso sí es deporte y ahí en todos se venden cervezas quien aplica la ley en los eventos deportivos de automovilismo y eventos de motores Don Gubel aclaro para contestarle las dos preguntas la responsabilidad en cada lugar es propia de cada municipalidad ¿cierto? eso es quien tiene que aplicar y en ese caso eventualmente cerrar las instalaciones por incumplimiento de la ley y la primera pregunta era de de las carreteras de las carreteras bueno ahí más bien previamente está fortaleciendo la línea que le estamos diciendo está diciendo que hay mucha publicidad y que haya en los deportes general en todos va a generar un impacto todavía más alto tal y como dicen los estudios mínimo el 16% del incremento en consumo y porque siente todas las consecuencias sociales violencia entre familia etcétera eso más bien le agradezco el comentario al al oyente al oyente porque previamente lo que está es fortaleciendo la línea y demostrando que más bien debía hacerse una política más fuerte que la actualmente exista para defenderme un poquito Don Belisario que dijo que los dirigentes deportivos nos faltaba un poquito tal vez de empuje o de talento de imaginación viera que talento que imaginación y que empuje tenemos que tener Belisario usted lo sabe para poder llevar financiamiento a los clubes y a las ligas aún partiendo de la base de que la interpretación que se hace de la ley se diga que las vallas son posibles ponerlas en los estadios cosa que yo todavía tengo mi duda al respecto hay que encontrar el cliente y el cliente podría ser cacique que está tan agresivo verdad pero la cervecería no creo también Don Belisario lo dijo que no tienen interés y después de encontrar el cliente la misma ley establece que toda publicidad de licores tiene que ser avalada por el Ministerio de Salud y yo creo que ahí entraríamos en un contencioso complicado para demostrar que el anuncio es válido o no y aparte de eso tendríamos que entrar en negociación con las televisoras que podrían negarse a pasar digamos esa valla televisiva suponiendo que podrían ser de alguna manera sujetas a algún requerimiento administrativo por pasar una publicidad que no está permitida en la ley así que el tema no es tan fácil se la sabe incluso perdón nada más rápido incluso la ley por ejemplo no establece sanciones podrían acusarlo no de desacato pero cuando yo hablo de la ley es que para mí es sumisa no está clara pero Luis te pueden quitar el permiso de salud del estadio entero sí, sí, claro para eso pero eso es sumisa porque no tiene ninguna sanción entonces podrían ser muchas cosas con solo eso hay mucha gente que quiere participar a través de la línea André abrimos en este momento el 905-222-00-00 para que ustedes puedan ingresar a nuestra línea telefónica ahí están las primeras llamadas vamos a atenderlas con muchísimo gusto buenos días ¿con quién hablamos? buenos días yo soy Adrián Peraza eso Adrián adelante amigo desde el alambre que no somos familia para que después no digan que sí, más por debajo y un saludo para el señor Hidalgo que ha sido uno de los mejores gloriosos eso es su mano se le está cortando don Adrián bueno, por lo menos se le escuchó que le estaba saludando a don Jorge muchas gracias bueno, vamos con otra llamada 905-222-00-00 buenos días sí, buenos días ¿con quién tengo el gusto? con Roy de Grecia bienvenido Roy a este debate monumental desde Grecia adelante con su consulta sí, mire yo viví 10 años en México me gusta mucho el fútbol si yo yo respondiera a todos ustedes lo que yo veía a la gente transformarse con el licor no me lo creería siento que sería muy terrible las consecuencias imagínense ustedes a la ultra y a la 12 de la liga cruzados cruzados con droga y alcohol no sea tan ingrato nos den infames defendiendo la publicidad del licor en los estadios por favor bueno, gracias Roy desde Grecia estamos en el 905-222-00-00 buenos días buenos días a veces ahora no se me corta adelante don Adrián mire, es lamentable que en este país todavía tengamos una mentalidad tan retrógrada tan de las cavernas mire, se habla solo del fútbol entonces vamos a prohibir toda la venta de licores y el consumo en los conciertos en las fiestas de palmares en los carnavales quien es lo que hace los conciertos para los jóvenes no son las cervecerías nos dijo doña Mire Rueda que este año se habían recogido 4.500 4.500 kilos en las picas de aluminio bueno, muchas gracias don Adrián Peraza desde Naranjo 905-222-00-00 buenos días muy buenos días Pablo, Mario de Terribos adelante don Mario bienvenido a este debate monumental gracias primero felicitarlos por el excelente programa que hicieron el día de hoy que están haciendo y están desarrollando excelentísimo importantísimo y que nos atañe a todos nosotros como ciudadanos de este hermoso país que queremos siempre que vaya en mejora en mejora continua y también un saludo a sus invitados de lujo que tienen el día de hoy gracias muchas gracias don Mario perfecto una más una más, claro 10 con 18 buenos días buenos días caballero si, ¿con quién tengo el gusto? Gonzalo Mora adelante don Gonzalo bienvenido desde Curridabat a este debate monumental adelante mire mi amigo yo pienso que lo siguiente de esta situación se fundamenta en la formación de cada familia dentro del hogar no tiene que ver de que yo esté metido en una fiesta y todo el mundo sea borracho y yo tenga que emborracharme eso depende de mi educación si yo fui bien formado por mis padres y no me gusta el alcohol ¿por qué tengo que tomar como los otros? bueno muchas gracias también aquí está el detalle entonces en nuestras redes sociales y en nuestra línea telefónica Pablo totalmente habilitada para que ustedes también hagan sus consultas todo el mundo tiene su opinión es lo más interesante sinceramente todo el mundo tiene su opinión y todas son diversas vamos con el siguiente bloque Busón Monumental Busón Monumental Busón Monumental